Hola que tal, bienvenidos a TRT TV, ya viste el título del video, si malas noticias a lo mejor de primera instancia, te voy a decir por qué en este video, pero también te voy a decir por qué no debemos de perder la esperanza de que le llegue a este dispositivo y no solo a este sino a los demás que no hemos visto en la lista de la fase 2, entonces quédate, vamos a hablar de todo, todo eso y comenzamos. Cuando vimos la lista de los equipos de la fase 2 de MIUI 12.5, pues había un equipo que se llamaba Redmi Note 9 4G y había varios más, y yo quedé en duda de que si era este o era otro dispositivo, pues resulta que es el Redmi 9T, así es, el Redmi 9T en China se llama Redmi Note 9 4G, entonces no, este no está incluido en la fase 2 de MIUI 12.5 Enhanced Edition, pero eso no es precisamente algo terrible, no quiere decir que no le va a llegar al dispositivo, la mala noticia aquí es que no te va a llegar al menos o no va a llegar para el dispositivo porque aquí también tenemos que hacer una aclaración, que les llegue a estos equipos de la fase 2 no quiere decir que te va a llegar en este mismo transcurso de tiempo, espero y se entienda eso, entonces el hecho de que este no está en la lista solo quiere decir que por el momento no va a llegar para él, de todos modos aunque estuviera tal y como está pasando con el Redmi Note 8, que ya hablaré de él en otro video probablemente más tarde, no es seguro de que ya que le llegue a los pocos días te va a llegar a ti, no, eso no es algo que hemos visto que se haya replicado, entonces hay que tomar en cuenta que que les llegue ahorita, no es que te va a llegar a ti ahorita, aunque le llegara la actualización. Y bien, si no son tan malas noticias, entonces, más bien, ¿por qué no son tan malas noticias? Pues recordemos lo que les platiqué hace unos videos, parece que Xiaomi está intentando mantener, pues no ocultada, pero al menos no diciéndonos la mayor parte de la información sobre esta nueva actualización, posiblemente sea porque quieren cubrirse sobre posibles problemas de que dijeron para tal fecha y que no va a llegar, entonces tal vez por eso no vemos este dispositivo, ni los equipos como Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, o más de los dispositivos de Xiaomi en esa lista para la fase 2, y ni siquiera tenemos tampoco una lista de la fase 3, esto quiere decir que no les va a llegar el software, que solo se va a quedar en la fase 2, para nada, de hecho todo apunta a que va a haber una posible fase 3, ¿por qué? Pues porque así como nos sacaron de sorpresa la fase 2, es muy probable que llegue la siguiente fase y que sea la fase 3, ¿por qué razón creo que este dispositivo sí puede llegar a tener 12.5 en Hand Station? Porque si el Redmi 9T lo va a tener, no se separan mucho en cuanto a especificaciones, es decir, son equipos muy similares en poder rendimiento, en rendimiento en general vamos a empresador, entonces no veo, no veo, vamos a decirlo de una manera un poco suave, no veo inteligente el que digan, este equipo que es de una gama, podemos alegar, más baja que los Redmi Note, si va a recibir el Hand Station y este de acá no, siendo sinceros, no veo la manera en que eso pase. Segundo razón por la cual creo esto es, si el Redmi Note 8 original está recibiendo esta actualización, pues tampoco veo como ese dispositivo si va a recibir la actualización y este de aquí no la va a recibir, siendo sinceros, del Snapdragon 665 al Helio G85 que está en este, si no me equivoco, pues no, si no es el G90, puede ser el G90, ya hace rato que lo tuve, no lo recuerdo, pero es uno de esos dos, la diferencia entre ese Snapdragon y el Mediatek que tiene este no es tanta, es decir, no es la diferencia que esperarías o que pensarías que tiene, creo que es el G85, no es una diferencia tan palpable como que digas, sabes que es mucho más potente que este no, al contrario, ahí se la llevan muy muy a la mano, entonces basándonos en eso y en el hecho de que la fase 2 la lanzaron así también de sorpresa, creo muy posible que le va a llegar a este dispositivo y de igual manera a equipos que no hemos visto figurar en la lista, insisto, la familia Note 9, a lo mejor algunos de equipos de gamas más anteriores, por ejemplo, los Mi 9T posiblemente si lleguen a recibir alguna versión de Mi 12.5 Enhanced Edition, aunque pareciera que no, no, pareciera que están un poco abandonados, pero creo que son capaces de correr el software, hay bastantes equipos que aún faltarían por ver si les va a llegar, pero hay muchos que yo creo si les va a terminar llegando este software, recordemos que en una medida más limitada a lo mejor de lo que le llegaría a los equipos de gama alta, algo que ya es normal y que hemos visto pasar una y otra vez, entonces por ahora no creo que hay mucho que preocuparse, pero si ya está confirmado que no es el Redmi 9 que conocemos nosotros, desgraciadamente habría que esperar un poquito más, esperamos a que pase el mes de octubre para ya ojalá y nos diga noticias en el mes de noviembre sobre qué equipos conformarían, está posible, pero creo que en verdad muy muy posible fase 3 de dispositivos, dime tú qué opinas, crees que tú pensabas también que yo que era el Redmi 9 normal o desde el inicio supiste que era un dispositivo que tenía otro nombre en esa región y que cambiaba a la región global, me interesa mucho saber si estabas emocionado por ese equipo y sí que, o sea, qué es lo que sientes de saber que no es ese, digo, insisto, no es que ya no lo va a recibir, simplemente es que no lo va a recibir justo en estos momentos, deja tus comentarios aquí abajo, sabes que me gusta de leerlos, también participa en el pase lista, deja tu presente y muchísimas gracias por ser parte del canal, si estás suscrito, si no es muy sencillo, suscríbete con el botón rojo que está de este lado y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas los videos conforme vayan llegando aquí al canal. Es todo, pero no me voy sin nada a decirle muchas gracias a los miembros del canal, estamos viendo su nombre a la pantalla justo ahorita y os apoyan mes a mes, si quieres salir con ellos es muy sencillo, abajo está la opción de abrirse al canal y de volverse miembro. Es todo y te veo más al rato con más videos aquí en DERTEK TV. ¡Gracias!